Me siento bendecido por los que están conmigo Y la hipocresía no me interesa escuchar Me siento bendecido por los que están conmigo Y la hipocresía no me interesa escuchar Muchos amigos envueltos de mis enemigos Perros como ladrón no me han podido tumbar Mucho bla bla bla, mucho bli 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 Que porque yo soy crecido y que porque yo soy así No me importa vivir de la manera en la que vivo Sabes que por Dios y mi santa yo estoy bendecido Yo me guío por el camino más correcto Porque en las calles de mi barrio yo vivo bien atento No me puedo confiar ni siquiera allá de mi sombra Porque cuando menos lo espero también me abandona No me importa la vida aquí se vive recio A veces necio pero mi vida no tiene precio Le apuesto al signo de pesos hasta mi cabeza Pero sabes algo de eso a mi nada me interesa Mi jejo le reza tan solo a todos los santos Porque dice que ni tan solo yo a mi me aguanto Pero quiero vivir como mi viejo me enseñó Sin preocupaciones y no tener ni un temor Vivir la vida como se debe Sin temor a nada y enfrentar a lo que viene Me siento bendecido por los que están conmigo Y la hipocresía no me interesa escuchar Muchos amigos envueltos de mis enemigos Perros como ladranos me han podido tumbar Me puedo enfrentar a todo lo que viene No le temo a nada en esto nadie me detiene Con la mirada en alto siempre mi cabeza Pensando lo que es la vida y también mi firmeza No me interesa lo que pueda pasar La vida es corta, todo tiene su final No me importa maldecir a los que me odian Todo perro es maldecido por su misma historia Me siento bendecido por los que están conmigo Muchos perros tan solo dicen ser mis amigos Pero los descubres ahora en la movida Que se jodan esos putos con la hipocresía Me siento bendecido por los que están conmigo Y la hipocresía no me interesa escuchar Muchos amigos envueltos de mis enemigos Perros como ladranos me han podido tumbar Perdónos me han podido tumbar No me importa No me importa No me importa Gracias.